¡Hola, niñas y niños de primero y segundo grado! ¿Cómo están? A ver, permítame un momento. Voy a quitarme con mucho cuidado de los extremos mi cubrebocas y lo voy a guardar en esta bolsa que ya tenía preparada precisamente para eso. ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlas. Espero que ustedes y sus familiares también estén muy bien. Este es un programa más de vida saludable aquí en Aprende en Casa 2. Hoy vamos a hablar de varias cosas, pero de las principales es cómo agrupamos los alimentos o los grupos de los alimentos. Todos estos materiales que ven aquí los vamos a utilizar precisamente para desarrollar este tema. Así que, ¿están listas? ¿Están listos? Ah, pero recuerden, antes de comenzar cualquier actividad, vamos a lavarnos muy bien las manos. Así que, ¡vamos con ajo listo! ¡Oh! Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y con jabón durante 20 segundos. Si no sabes cómo hacerlo, ¡pida ayuda en casa! ¿Lista? ¿Listo? ¡Muy bien! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! ¡Perfecto! Muchas gracias ajo listo. Y ahora le daremos la bienvenida a la maestra Alma Livia y a Super Yolistli, la defensora de la vida saludable. ¿Cómo están? Bienvenidas. Qué gusto verlas otra vez por acá. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Nos vamos a quitar el cubrebocas y guardarlo en la bolsita que tenemos. Exactamente. Y bueno, si se dan cuenta, estamos manteniendo la sana distancia, así que nos saludamos con el corazón. Muy bien. Entonces, hoy vamos a hablar acerca, o van a hablar acerca, de cómo agrupar a los alimentos. Así es. Por aquí. Muy bien. Gracias, Oscar. Con permiso. Recuerdan que en programas anteriores platicamos acerca de que nuestro cuerpo tiene superpoderes. Es muy importante recordar que para que esos superpoderes, que son, por ejemplo, el del crecimiento en las niñas y los niños cuando están creciendo, debemos nutrir bien a nuestro cuerpo, ahorita vamos a hacer una actividad. Les voy a mostrar unas imágenes junto con la maestra Alma Livia, las cuales tienen a niños realizando diferentes actividades. Ustedes deben de identificar si los niños están alimentando sus superpoderes o no lo están haciendo. Adelante, maestra Alma Livia. Así es. Pues veamos. Aquí, por ejemplo, mostramos a una pequeña, a una niña que está consumiendo pollo con ensalada. Ah, pero por este lado encontramos a un niño que está consumiendo golosinas. Golosinas. En esta imagen mostramos a Juan que está comiendo una deliciosa manzana. Y en esta otra está Alejandra comiendo papas con hamburguesa. Ahora, ¿puedes identificar cuáles son los alimentos más saludables? Yo sé que sí. Allá, niños y niñas. Podemos ubicar cuáles son las imágenes que muestran que los niños consumen alimentos saludables. Así es. Ahora, vamos a mostrarles aquí que tenemos el plato del bien comer. El plato del bien comer se conforma con tres colores, como ustedes lo están pudiendo observar. Los tres colores representan los tres grupos de alimentos. En el verde tenemos las frutas y las verduras. En el amarillo, los cereales. Y en el rojo, las leguminosas y los alimentos de origen animal. ¿Sabías que los tres colores del plato del bien comer tienen un significado? Sí, tienen un importante significado. ¿A qué se parecen? ¿A qué se parecen? Al semáforo. Y justo eso nos indican. El verde nos indica que podemos comer de manera abundante esos alimentos. El amarillo podemos comerlos de manera moderada, que son los cereales. Y por último, el rojo, que son los alimentos de origen animal y las leguminosas, los debemos de comer de manera limitada. Lo más importante de todo esto, chicos, y que queremos que ustedes aprendan, es que debemos de consumir de todos estos alimentos de manera variada y combinándola para que tu plato sea de colores. Consumirla de manera suficiente te hará más fuerte y te hará estar lleno de energía como Pepe. Así es. Pues antes de pasar a ver el video de Pepe, vamos a ver que las imágenes que definen que están los niños comiendo de manera sana son la pequeña que consume un pollito con ensalada y el niño que consume una fruta que es manzana. Y ahora sí, vamos a disfrutar de los superpoderes de Pepe. Mi vecino Pepe es un superhéroe. Con su fuerza supera las misiones más increíbles. Con su mente resuelve las pruebas más peliagudas. Con su entusiasmo está siempre dispuesto a ayudar a los demás. Pero, ¿cómo le hace Pepe para estar tan sano, fuerte y feliz? ¡Fácil! Yo siempre como bien y de colores. ¿Cómo que de colores? Pues estos de aquí me ayudan a estar sano, a que no me enferme y a que mi mente esté lista para aprender. Bien, estos otros sirven para que mi cuerpo esté fuerte y crezca como debe de ser. Y los de acá me dan energía para jugar y divertirme. ¡Ah! ¿Y el chiste es comer de muchos colores en cada comida? ¡Ajá! Por ejemplo... ¡O también! ¡Y para cenar! ¡Mmm! Entonces, ¿ese es tu gran secreto para ser un superhéroe? Sí, pero para ser un super, superhéroe, mi secreto es estar moviendo siempre el esqueleto. ¿Cómo es eso? Como cuando salto de un edificio a otro. ¿O como cuando recoges muestras de Marte? Sí, o como cuando atravieso pasadizos en busca de tesoros perdidos. ¿Comer de colores y mover el esqueleto? ¡Eso es divertido! ¡Yo también quiero ser una superheroína! Puedes empezar contando cosas. Por ejemplo, te reto a que cuentes... ¿Cuántos escalones hay para subir a tu salón? ¿Cuántos colores puedes encontrar en tu desayuno? ¿Cuántos juguetes guardas en un minuto? ¿Cuántos limones tienes que echar a la limonada para que sepas rica? ¿Cuántos saltos tienes que dar para cruzar tu cuarto? ¡Es fácil y divertido! ¡Yo crezco sano, fuerte y feliz! ¿Y tú? ¡Yo también! ¿Te fijaste que para que Pepe y su amigo tengan superpoderes, deben de comer de manera saludable y de los tres grupos de alimentos? Así es. Ahora, vamos a hacer una actividad. Muy bien. Les mostraremos unas imágenes y ustedes tendrán que determinar en qué parte del plato del bien comer van. Vamos a iniciar con esto. Aquí observamos frutas como el plátano, las uvas, la sandía. ¡Qué ricos son! Estos alimentos, ¿a qué parte del plato de buen comer creen que pertenezcan? ¿Al verde, que son frutas y verduras? ¿Al amarillo, de los cereales? ¿O al rojo, que son los grupos de alimentos de leguminosas y origen animal? Yo sé que lo saben. Claro, yo diría, si está la manzana, la cereza, la sandía, son frutas. Claro que sí. Deliciosas frutas. Vamos a colocarlas. Y bueno, de este lado observamos calabaza, jitomate, coliflor. ¿Cómo se llama este grupo de alimentos, Yolistli? Verduras. Y las verduras, dice frutas y verduras. Entonces nos vamos al grupo de color verde. Muy bien. Les recordamos que las frutas y las verduras son una fuente de vitaminas y minerales, con fibra también, que nos ayuda a que nuestro cuerpo tenga un adecuado funcionamiento y que tengas mucha energía para crecer y desarrolles todas tus capacidades y tu buen estado de salud. Y como habíamos mencionado en un inicio, los alimentos que pertenecen al grupo verde pueden consumirse de manera ilimitada. Cada vez que sientas hambre durante el día, en vez de consumir tantos azúcares, sales y grasas, es importante que consumas frutas y verduras. Así es, maestra, vamos a continuar llenando nuestro plato del bien comer, lleno de colores y sabores deliciosos. Pues, ¿tú reconoces un alimento que en México es muy utilizado? Bueno, fíjate bien, en taquitos, flautas, algunos tipos de tortilla diferentes en varias regiones de México y también hacia el norte, los conocidos burritos. ¡Qué delicioso! Claro que sí, es la tortilla. La tortilla. La tortilla está hecha con maíz o con harina. Aquí en México es muy utilizado este alimento. Al igual que las tortillas, el pan, este, ¿qué grupo del plato del bien comer pertenecería? Al de los cereales o al de las leguminosas y alimentos de origen animal. Ah, pues vamos a dar una ayudadita. Si las tortillas más conocidas son las tortillas de maíz y reconocemos que también existe la tortilla elaborada a base de trigo, Entonces ya tenemos dos cereales, maíz y trigo. No son los únicos. Sorgo, cebada, centeno, también son cereales. Y por lo tanto, estos alimentos ya preparados con estos que son cereales, como los conocemos de manera natural, pertenecen al grupo de los cereales. Y van en este color amarillo. Recuerda en casita que los cereales no solamente son los que tu mami o tu papá o quien esté en tu casa te da a veces de desayunar y de cenar. Los cereales los estamos viendo aquí, ¿verdad? El maíz, el trigo, el centeno, el amaranto, maestra, el marido. Mira lo que traigo por aquí. Qué rico. Para comer en un rato, un rico amaranto. Y así conocemos algunos cereales para preparar agua, atoles. Así es. Mmm, deliciosos panes. Claro que sí. Y tortillas, ¿verdad? El maíz también se utiliza para hacer, por ejemplo, las palomitas maestra en Malivia. En México son muy conocidos los tamales, también los elotes, ¿verdad? Los esquites o el maíz en vaso, como les dicen en algunas regiones. Muy bien, vamos a continuar con el último grupo de nuestro plato. También es importante comentarles a los niños y niñas que si consumimos los cereales de manera regular, sirven como fibra que nos ayudan a mejorar la digestión. Esto también es muy importante. Muy importante. Y sobre todo si se comen con cáscara. Eso ayuda mucho. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente grupo. En esta imagen están los frijolitos. Los frijolitos que acompañan a nuestros alimentos. Por ejemplo, con carne, con arroz o con unas enfrijoladas maestra en Malivia. Así es. Entonces, este a cual creen que pertenezca ya es de los últimos grupos. El último grupo. Pues sabemos que las leguminosas, digo, estas semillas son leguminosas. Así es. Y las leguminosas debemos consumirlas en nuestro plato balanceado, pero en menor cantidad, ¿verdad? Así es. Entonces, va en el grupo rojo. En el grupo rojo. Muy bien. Y también tenemos aquí carnes que provienen de diferentes animales y pescados. Muy bien. Que también van derivadas de los alimentos de origen animal y leguminosas. Vamos a recordarles a nuestras niñas y a nuestros niños que los alimentos derivados de los de origen animal son, por ejemplo, el queso. ¿Por qué? Porque se hace con la leche de la vaca. Los productos derivados son el huevo, por ejemplo, porque se saca de las gallinas, ¿verdad? Entonces, estos productos provienen o los hicieron de lo que se obtiene de algún animal. Entonces, estos aquí también son alimentos de origen animal. ¿Qué te parece, maestra? Muy bien. ¿Quieres que lo peguemos también? Sí, por favor. Muchas gracias. Perfecto. Y bueno, es importante mencionar que los alimentos de origen animal proporcionan proteínas y ayudan a algo muy importante. Cuando te raspas la piel o te cortas, la reparación de los tejidos es ayudado por este consumo tan importante que debes realizar de manera equilibrada, ¿verdad? Así es. Queremos que todas y todos estén muy fuertes, nutridos para que aumente su superpoder. Esto lo debemos de hacer de manera variada y balanceada. Recuerda que debes de tener un plato lleno de colores. Ya lo estamos indicando así, con las cantidades requeridas, ¿verdad, maestra Malivia? Así es. Y vamos a repasar lo siguiente. Adelante. Los alimentos que corresponden a frutas y verduras se consumen o se pueden consumir de manera ilimitada. Los alimentos que corresponden al grupo de los cereales se consumen de manera moderada, que es el color amarillo. Y por último, las leguminosas y alimentos de origen animal, debemos consumirlos en menor cantidad. Así es. De forma limitada. De forma limitada. Esto es muy importante que lo recuerdes al momento de combinar tu plato durante el desayuno, la comida y la cena. Muy bien. Muy bien. Con eso de que hablamos tanto de los alimentos, maestra Malivia, ya se me abrió el apetito. Pero sí comiste bien. ¿Yo listo? Sí. 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 Sí, fíjate que sí comí bien. Y porque es muy importante estar bien alimentado, pero ya viene la hora de mi colación. Tú les tienes a algunos de nuestros niños algunas recomendaciones para su colación, porque recuerden que debemos, como dice el cartel de allá, en la medida de lo posible, llevar a cabo cinco comidas al día. El desayuno, la comida y la cena. Y entre el desayuno y la comida, hacer una colación. Y entre la comida y la cena, hacer otra colación. ¿Qué colaciones podemos hacer, maestra Alma Lidia? Pues si hemos visto que las frutas y verduras son alimentos que podemos consumir durante todo el día, pues podríamos hacer un plato de pepinos con chilito, por ejemplo. ¡Qué delicioso! Sí, también podría hacer una tuna, una rebanada de sandía o qué tal si tu mami te puede hacer unas palomitas de maíz con poquito aceite y con poquita sal. Muy bien, lo importante es que todos en casa podamos ser capaces de elegir, de preferir alimentos naturales con tres condiciones importantes, poca azúcar, poca sal y poca grasa. Esto ayudará a que todos los integrantes de nuestra familia llevemos una vida de manera nutrida y saludable. Así es. En vida saludable queremos que prefieras los alimentos naturales en vez de los procesados. Últimamente han salido unas etiquetas donde te recomiendan que no consumas productos que tengan alto grado de azúcar, alto grado de sal. Tienes que fijarte muy bien al elegir y te sugerimos que primero elijas lo natural. Así es. Pues vamos ahora a hablar un poco acerca de la importancia del agua. Así es. Agua simple y potable. Así es. Los vamos a invitar a que se unan al reto. Yo tomo agua simple y potable. Como mostramos en la siguiente tabla, que está de aquel lado, los vamos a invitar a que ustedes tomen de cuatro a seis vasos al día y los vayan registrando en una tabla así. Por ejemplo, el lunes cuántos vasos tomé, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Vas a ir dibujando cuántos vasos de agua tomaste en el día. Eso va a ser esencial para que tu cuerpo esté bien hidratado. Así es. Es importante que consumas la cantidad de agua necesaria y lo sentirás en tu piel, en tu cabello y hasta en la fuerza que tienes, ¿verdad? Si logras sentir sed, ya es un síntoma de que te hace falta consumir agua. Así es. Les vamos a dar algunas recomendaciones para que ustedes lleven a cabo este reto de yo tomo agua simple, potable. Estas recomendaciones son, por ejemplo, maestra Alma Livia, una recomendación. Ah, pues hay varias recomendaciones. Oye, oye. ¿Escuchaste la sirena? ¿Sabías que? Sabías que hay recomendaciones muy importantes para el consumo del agua, para el consumo del agua, agua purificada. Y esto te da beneficios como mantener el cuerpo en un buen funcionamiento, como regular la temperatura de tu cuerpo. También, también. También, ah, mejora tu proceso de digestión. Si hay momentos en que te sientes estreñido, quiere decir que hace falta tomar un poco más de agua en tus días, ¿verdad? Y por último, como mencionamos anteriormente, hidrata tu piel, hidrata tu cabello y te hace sentir mucho mejor. Te quita la sed, ¿verdad? Así es. Es importante que nosotros sigamos algunas pautas, recomendaciones para tomar agua. Número uno, ten un envase a la mano para que puedas estar tomando de manera constante el agua. Número dos, cuando hagas alguna actividad física, debes beber agua antes de la actividad, durante la actividad y después de la actividad. Porque como sudamos mucho cuando estamos haciendo ejercicio, perdemos líquidos. Y el agua, al estarnos tomando de manera constante, nos ayuda a recuperar esa agua perdida. Así es, pero decimos, puedes consumir diariamente entre cuatro y seis vasos de agua. Pero esto no quiere decir que te las vas a tomar todas al mismo tiempo. No. Vas, puedes tener una jarrita de litro o litro y medio llena y durante el día asegurarte que has consumido la cantidad de agua que tu cuerpo requiere. Esta es una muy buena recomendación. Además, para cumplir con el reto de consumir agua simple, potable, todos los días. Y por último, pues es importante que esa agua que consumes sea simple y potable o clorada o purificada. Ya que esto asegura que se eliminen gérmenes. Gérmenes que pudiera tener el agua, ¿verdad? Así es. Como estos. Que sabemos, no podemos ver a simple vista, pero existen. Existen acumulados en los espacios donde hay humedad o donde se encuentran los alimentos. De hecho, sabemos que los gérmenes y los microbios existen en todas partes. Vamos a recomendarles también a los niños y a las niñas que nos ven desde casa que prefieran el agua simple a las bebidas azucaradas. El agua te ayudará a mantener tus superpoderes, a mantenerte hidratado y estar de una mejor manera en todo tu cuerpo. Vas a rendir al máximo, vas a tener energías para jugar, para estudiar y para el reto físico. Vamos a hacer el reto físico, maestra Alma Livia. ¡Adelante! Pues adelante, Yolistli, con el reto físico. Vamos a buscar nuevamente un lugar seguro y cómodo para que nosotros podamos llevar a cabo el reto físico. Vamos a cantar una canción que se llama El patio de mi casa. Estoy segura que todos la han escuchado, pero le hicimos unas pequeñas adaptaciones. Vamos entonces a empezar a cantar. El patio de mi casa es particular, se moja y se seca como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar. Los niños moviditos se vuelven a agachar. Muy bien, ahora vamos a hacerlo con salto. El patio de mi casa es particular, se moja y se seca como los demás. Brinquen ya y vuelvan a brincar. Las niñas moviditas vuelven a brincar. Hemos terminado nuestro reto físico. Ahora invitaremos a Oscar para despedir el programa. Muy bien, pues ya estoy por acá. Muchísimas gracias. Creo que hoy hemos aprendido muchísimo y todo ha sido muy importante. Por hoy hemos terminado con el programa Los Grupos de Alimentos. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Hasta la próxima. Que les vaya muy bien. Adiós. ¡Chao! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda, para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Chao! 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 ¡Chao!